La comida la podéis tirar ya, y la piedra ya también si queréis la podéis tirar ya. Segundito, vamos, vamos, vamos. Preparados para salir. Uno. Cuando me dejes salir, no me dejes salir. Y puseando, aunque yo no esté puseando, que no me dejes salir a mí. Échate un poco para atrás y vuelves. Vale. Salimos, ¿eh? Salimos nosotros. ¿Cómo va eso? Para el hacer, para el hacer. Los magos que paren el hacer. Tirad por ti a hacer, vamos. Perfecto, atentos al lado derecho, cubrimos el flanco derecho, cubrimos el flanco derecho. Preparaos, preparaos, preparaos. Solo hay una partida, solo hay una partida, ahí lo he tirado. Vale, atentos todo el mundo, del lado derecho, del lado derecho, ni tiene el lado derecho. Preparaos, preparaos, vamos a cargar a la Barney, prepararse que vamos a cargar a la Barney. En 4, en 3, en 2, en 4, en 3, en 2, en 4. A la Barney, los míos 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 a la Barney, rápido, rápido, rápido. Ve a la Barney, bombe a la Barney. No quiero a nadie en el punto, limpiamos a la Barney, vamos a entrar en el punto en 4, atentos. Vamos a entrar en el punto en 4, atentos. Vamos a entrar en el punto en 3, en 2, 1, full punto, full punto, full punto, full punto, full punto, full punto. los míos al punto los tanques los tanques los tanques los tanques rápidos tan que hijo de meter daño en punto meter daño en punto limpiar punto limpiar punto dar daño un punto limpiar 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 todos los mdps de mi zona que vayan a los rangos en 4 3 2 a la muralla correcto remada vamos a buscar los otros dentro de todo dentro de todo dentro de b limpiar 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 los que quedan los holders dentro los holders dentro he caído 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 holdear holdearse 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 y meter daño en 64 del 2 meter dentro de 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 14 13 13 14 15 15 15 16 15 16 4 atentos vamos a entrar dentro de 23 atentos en uno full dentro de dentro 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 de entrar 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 no rematar a gente si veis a uno calavera por ahí perdió dejarlo ahí que se tira de venga venga es todo todo el arranque todo el arranque por delante para la reclamación del fondo a su rango mi parte todos todos al fondo todo para su puerta su puerta su puerta a mi parte no lo dejamos respiro no dejamos respiro puxamos hasta el fondo y luego volvemos seguimos hasta la puerta hasta la puerta seguimos seguimos tenemos encerrados seguimos 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 como va a ver el daño seguí metiendo daño de entreves vale limpiar v limpiar v limpiar v limpiar v full v limpiar v limpiar v limpiar v y prepara para comprar barriles vale compramos el b chicos compramos en mi parte y todos barriles y reventamos mi parte y la de la izquierda vale el resto ya sabéis el día 2 vale todo el grupo grande comprar y hacia 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 la derecha hacia la derecha 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 hacia derecha hacia la derecha hacia la derecha hacia mi parte conmigo en la zona de abajo y rotando ya estoy rotando chicos conmigo conmigo va rápido preparados preparados los rang es hacerle daño a las máquinas de asedio los rangas hacerle daño a las máquinas de asedio que no las usen por la puerta ya meter barriles en puerto que activan los entes que darle a la vez venga venga mantener daño arriba ir haciéndole daño ir haciendo daño atento que nos vienen por detrás de nada atento que nos vienen por detrás de nada en grupo es en la derecha señores en la derecha o estoy perdiendo mirando el fuerte la puerta a la derecha a la derecha activa los barribles como vas a ver cómo va la puerta tuya la puerta mía va casi más de la mitad pero la estamos rompiendo creo que vale 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 tenéis que romper las que agrupar todo el mundo julian como tenéis la puerta vamos a entrar nosotros vamos a entrar nosotros vamos a hacer un museo preparados todo el mundo para entrar entramos y abiertos en 4 atentos en 3 en 2 en 1 rápido rápido dentro rápido 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 no bloquear no bloquear entrar al fondo entrar al fondo entrar al fondo tenéis que entrar las curaciones dentro las curaciones dentro rápido 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 vale está a punto de caer a punto de caer vale mi grupo el grupo 8 por la izquierda vamos a romper la puerta de atrás hay que entrar hay que entrar señor venga 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 abriros 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 vamos a subir la muralla los 15 tíos arriba la muralla los 15 tíos a la muralla los que hemos entrado arriba la muralla los que hemos entrado arriba la muralla subimos subimos limpiando cuidado con el hielo cuidado con el hielo cuidado con el hielo echarlos atrás echarlos atrás echarlos atrás venga 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 tenéis que seguir entrando mi parte y regrupamos a la izquierda vale en el mismo punto venga 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 arriba 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 los healers hay que pillar esos healers no atento tenéis que tenéis que seguir entrando y pillar la muralla eh vamos por aquí polisketa seguidme 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 no vaya directo por ahí que nos cortan por aquí por aquí seguidme por arriba vamos a dar la vuelta larga Vamos, 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 vamos Recordad a los kamurais comprar minas Rápido, rápido, todos juntos Vamos Lore Seguimos, vamos, vamos, para adelante Ese hielo es nuestro Ese hielo es nuestro, no Ese hielo es nuestro, vale, seguimos Seguimos, para adelante, limpiamos, limpiamos Toda la muralla, limpiamos toda la muralla entera Preparad para entrar arena No vayas a saltar, hay que limpiar la muralla, no se os ocurra saltar Fuera Preparad los que estén llenados que vamos a entrar Preparad para entrar Seguimos, seguimos, seguimos Entran los últimos, los rangues de PS y los hielers Muralla limpia, full healing dentro de la puerta Full healing dentro de la puerta Preparad para entrar en 4, en 3, en 2 En 1, rápido, rápido Rápido, rápido Hay que llegar a su rangue Rápido, hay que llegar a abrir Rápido, rápido, rápido Entramos y a la derecha Entramos y a la derecha Rápido, rápido Venga, subí, subí Entrar, 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 rápido Hay que limpiar Hay que seguir limpiar Para adelante En su cuerpo de madera Hay que entrar todo el mundo ¿Quién sigue en puerta, coño? Entraros, tuya puta No me sois maricona Aquí entrando, chavales, mi party Todos los que estén por las palmas Mi party es rangos, todos los rangos No vayas escondido a la tegote Intentad todos los rangues de PS y healer Colocaros arriba en la muralla Ir entrando y subiros a la muralla Están por encima de la bandera Un gran copo Vale, volvemos a salir La gente tiene que entrar O sea, tenéis que entrar Sí o sí Amigos, más tarde me ha quedado algo Vale, esperamos, esperamos María, espérate María, espérate Vamos a regrupar aquí en la puerta ¿Estáis colocando a ti en tu puerta, aliados? ¿O no? Que no, no hay artillería No, no, es que no los dejan Vale, atentos todo el mundo Vamos a limpiar ¿Veis dónde están? Todos encima de B O sea, enfrente de B Hay que limpiar esa gente Mi movimiento, mi party, ¿vale? Si tenéis posición de haste, para adelante Vámonos, vámonos, vámonos Vale Eh... Hay que entrar Vale Eh... La gente que tenga barriles que habrá B La gente que tenga barriles que habrá B Seguimos, seguimos por abajo Seguimos limpiando por abajo No subáis, no subáis Toda la murallita esta de madera De pequeña Entera, entera, entera Que caiga entera Diado, puedes entrar ahora, yo creo, ¿eh? Eh... Estoy abriendo... Vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Vale, quiero Quiero que todos los mele Vengáis a B En cuanto se abra a B Vamos a entrar por B Necesito que pongáis barriles en B Abre más puertas Porque es un cuello de botellación Una cosa Hay gente que está muerta No podemos levantar ¿Cómo se arregla eso? Exactamente Exactamente ¿Veis parte de carga? No... No hay carga tampoco O sea, estoy en el suelo No puedo levantar Los barriles se aborran Vamos a agrupar todo el mundo Vamos a... Se está bugando todo esto Todo el mundo Todo el mundo que está apareciendo en B Veniros hacia A Vamos a hacer un pulseo Pero necesito que metáis los healing hacia adentro Vale Eh... Preparad para entrar Hay muchos en la puerta ¿Veis el grupo que está arriba a la derecha? Todos los rangos de peces Desde abajo arriba al daño ¿Vale? Todos los meles hacia arriba En cuatro En tres En dos Uno Rápido Entramos Rápido 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 Abriros 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 Vamos arriba Rápido arriba Rápido arriba Rápido 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 Hay que limpiarlo de arriba Hay que limpiarlo de arriba Venga, venga Limpiar esto Limpiar esto Limpiar esto Limpiar esto Limpiar esto Meter daño Meter daño Meter más daño He caído He caído Pusear 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 No quedar hasta atrás No quedar hasta atrás Eh... No vamos a meter a la siguiente fusión No vamos a meter a la siguiente fusión Hay que salir Sí Y tú Un party que limpia el mundo Vale 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 Los que estáis que no podéis levantar Reiniciar al mine Y volver Sí, ya lo he hecho Funciona Y reiniciar el juego Etax No Nectar Eh... No, reiniciar el juego No, han dicho reiniciar el Vale Al... Sí, al... Al lobby Al lobby No hay nadie en el frente Están todos atrás Vale Vale Atentos a todo el mundo Estoy volviendo Estáis dentro Necesito saber si tenemos Números dentro No Sí Preparad Todo el mundo Vale Preparad Todos los tanques Preparad Todos los tanques Para entrar dentro del punto Tiene dentro del punto Preparad Todos los tanques Todos los holders al punto Todos los holders al punto Dentro del punto Entramos Entramos Limpiamos La muralla De la izquierda ¿Vale? La muralla De la izquierda Están los rangos Los míos Los míos Entramos Ya Entramos Ya Entramos Ya Están ahí Las escaleritas Preparad Full daño Dentro del punto Preparad Full daño Dentro del punto En 4 En 3 En 2 En 2 Seguimos 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 Meter daño Dentro De Seguimos 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 Todos los holderitos De los tanques Dentro del punto La arranque Limpia la zona Donde estaban ellos Entre las dos Escalita Vale Seguimos Seguimos Mi party Para adelante No le dejamos respawnear Para adelante Mi party Para adelante Mi party No le dejamos respawnear Tranquilo Vamos 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 Están acorralados Están acorralados Están tomando el punto Está nuestra Está nuestra Está esta Está echala Toda el que muera Rápido para adentro Con gran mina Otra vez el punto Otra vez el punto El punto Al punto Limpiamos el punto Venga Venga Todos al punto Hay que limpiarlo Va Todos 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 al punto Se toma Se toma Venga 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 Nos hemos sacado La polla Que flipa Vamos Chavales Que rápido Venga Venga